La Catedral de Valencia acogió la solemne apertura del año jubilar eucarístico del Cáliz de la Pasión. Una celebración presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la que invitó a los fieles a ser compasivos y asumir como propios los sufrimientos y carencias de los hombres, especialmente en este tiempo de pandemia. Que nos habla de un Dios que es compasivo y ama, que cite como propios los sufrimientos, carencias de los hombres y que nos manda amar, asumir esos sufrimientos y carencias, servir y atender las necesidades, amar, servir a los inmigrantes, los que no tienen techo, a los huérfanos, los que necesitan ayuda económica. Ahí está el núcleo del comportamiento cristiano, en amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Profundizar y arraigar más en el corazón de los valencianos el misterio de la Eucaristía y cumplir el mandato central de la vida cristiana, amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a nosotros mismos. No podemos participar en el banquete eucarístico si no tenemos ese amor, esa caridad. Y no podemos tener caridad si no dedicamos a la comunidad cristiana sobre la Eucaristía. Amados como yo os he amado. Amado a Dios y amado al prójimo como a vosotros mismos. Esto es lo que vamos a vivir de manera especial en este nuevo año jubilar de Santo Caliz, que la Santa Sede nos concede celebrar cada cinco años para renovar y revitalizar nuestra Dios y nuestra Iglesia de Dios de Sana. Una fe llena de vigor, esperanza y amor. Para vivir con el renovado vigor, el misterio eucarístico con todo lo que significa, como fuente de amor y renovación de nuestra sociedad. Además, el cardenal recordó que junto al Santo Caliz, la Catedral de Valencia custodia otras reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo, como la Santa Espina de la Corona de Jesús o la Vera Cruz, que permanecerán expuestas en la Capilla de San Pedro. La Eucaristía de Apertura del Año Santo comenzó con una procesión por el interior del templo, en el que la reliquia del Santo Caliz, que según la tradición fue el utilizado por Jesucristo en la Última Cena, fue trasladado hasta el Altar Mayor para presidir la Misa Solemne, que fue concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Esteban Escudero y Vicente Juan, así como el obispo emérito de Lleida, Juan Píris. Inaugurado el Año Santo, los fieles pueden acudir a la Catedral para ganar el jubileo cumpliendo las condiciones habituales, de manera individual, pero no en grupos de peregrinos, por la reducción de aforos y medidas de seguridad establecidas por la pandemia. Las misas del peregrino para obtener la indulgencia plenaria se celebrarán los domingos a las 12 y los jueves a las 8 de la tarde. El Año Jubilar Eucarístico del Santo Caliz tiene lugar en Valencia por un privilegio concedido por la Santa Sede, que permite su celebración cada cinco años. En 2015 se celebró bajo el lema Caliz de la Misericordia y este año bajo el título Caliz de la Pasión. No!